Si le perdonaron la vida a Chávez cuando también hizo su acto de terrorista, según ellos, porque no ha salido en ningún lugar que Oscar César, mi papá y su gente habían matado a ninguna persona. Solo estaban luchando por nosotros, que mientras ellos querían un bien para nosotros, muchas personas le dan la espalda porque se conforman con un simple bono de 500 mil bolívares. Y con eso no se puede comprar ahorita absolutamente nada. Uno sale a las calles y uno no puede comer. Mi mamá murió y ahora me arrebataron a mi papá. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a vivir? Él solo quería un país libre y un mejor futuro para nosotros, sus hijos, y no nada más para nosotros, sino para toda Venezuela. Y mientras ellos luchaban siendo tan pocas personas, el pueblo pensaba que era una burla y le daban la espalda. Y claramente se pudo ver en los videos que ellos hicieron que mientras ellos estaban rindiendo y estaban pidiendo solo entregarse, que no seguían disparando. Porque había personas embrazadas y había niños. Ellos seguían disparando, subieron con tanquetas y explotaron siete granadas allá. Granadas que son para tanques, para cosas así. Y ellos claramente dicen en los videos que ellos mientras se querían entregar, literalmente el mismo gobierno le dijo que no, que ellos lo iban a asesinar. Y yo hoy pido ver el cuerpo de mi papá, de mi papá José Díaz, porque me parece una injusticia que no nos entreguen incinerados cuando ni siquiera nos lo dejan ver. No sabemos si de verdad está muerto o si lo están torturando. Nosotros no sabemos nada de él. No quieren que reconozcamos el cuerpo. Me parece injusto que no nos lo dejen enseñar ni a él, ni a Oscar Pérez, ni a las demás personas. Porque es una falta de respeto que entreguen en el cuerpo de J.K. Vázquez, que no entreguen en el cuerpo de mi papá porque todos somos iguales o porque ellos son del gobierno. Ellos sí hay que empezarlo como se debe. Eso me parece injusto. Mientras él hacía maldad y Oscar Pérez y mi papá José Díaz querían un mejor futuro. Ellos no quieren entregarnos sus cuerpos, ni quieren que nosotros estemos en paz. Nos tienen prácticamente impresionados, nos persiguen, nosotros salimos y los seis veces pasan por el lado de nosotros, nos preguntan cosas y me parece injusto. Mis abuelas, o sea, ellas también quieren ver a mi papá y no nos dejan ver.